Tiene la palabra para empezar con los cierres de bloque el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, Presidenta. Por supuesto que en primer lugar me gustaría resaltar y rescatar que hoy finalmente estemos tratando este proyecto con media sanción de revisión del Senado y como ya lo han dicho diputados y diputadas preopinantes, cuyo objeto es aprobar el acuerdo de Escazú. Todos sabemos que el acuerdo de Escazú es producto de 6 años de trabajo y participación que parte desde Río Más 20 y que la Argentina suscribió en el 2018 y que sus tres pilares fundamentales tienen que ver con el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Es verdad, y acá diputados preopinantes lo manifestaron, la legislación de nuestro país, señora Presidenta, por supuesto que cuenta con importantes avances en algunas de estas cuestiones. Lo han citado, por ejemplo, lo que fue la inclusión del artículo 41 y 43 en la reforma del 94 de nuestra Constitución, la ley de libre acceso a la información pública ambiental del año 2003 o las propias disposiciones que nos establece la Ley General de Ambiente. Y en ese sentido, Presidenta, este acuerdo constituye por lo menos para nosotros desde nuestro interbloque una auspiciosa y poderosa herramienta para que podamos garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos y garantías que estos tres pilares principales están establecidos en Escazú. Y previamente de avanzar en mi alocución, señora Presidenta, no quiero dejar de reconocer y agradecer cómo un importante sector de la juventud, de las organizaciones, de la sociedad civil, se han movilizado, han testimoniado y tenido una verdadera actitud pedagógica y de concientización para pedir, para exigirnos, para peticionar a nosotros, los representantes del pueblo de la Nación, una pronta aprobación del acuerdo de Escazú por la República Argentina. Y esto, Presidenta, no solamente se ha dado en nuestro país, sino también en lo que fue la articulación con jóvenes de toda la región que han comprendido, que han entendido que estamos frente a un instrumento de política multilateral regional y como tal, que nos pide, que nos exige que aunemos esfuerzos para darlo a conocer y lograr su pronta entrada en vigencia. Mire, Presidenta, el acuerdo de Escazú firmado en Costa Rica es de aquellas herramientas que para mí se construyen de manera transversal, de manera transversal y en alianza estratégica entre los diferentes poderes del Estado con las organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando, Presidente, de un tratado que quiere plasmar un acuerdo, un consenso dentro de América Latina y el Caribe para que podamos unificar pautas y concertar acciones coordinadas respecto al acceso a la información, a la participación pública política y la justicia ambiental. Ojalá que no quede en letra muerta y sea de cumplimiento efectivo y real. Vale destacar este abordaje, ya que como bien sabemos muchos, Presidente, el cuidado del ambiente de nuestros bienes comunes requiere de todos nosotros de un trabajo constante y comprometido, sin medias tintas, Presidente, y especialmente con estrategias comunes a lo largo del plazo que sean acordadas entre todos los actores involucrados y cuando digo de todos los actores involucrados en lo que le decía de qué manera lo hacemos de manera transversal y en alianza estratégica entre las organizaciones de la sociedad civil y los distintos poderes del Estado. Le decía que estas movilizaciones ciudadanas que hemos presenciado primero en el espacio público, luego en forma remota virtual, nos hablan, Presidente, de una urgencia y nos interpelan. Dijeron algunos diputados y diputadas propinantes también, nuestra región se destaca lamentablemente por sus niveles de desigualdad, desigualdad que se ha potenciado y visibilizado aún más con la situación de la pandemia del COVID-19. Y esa desigualdad, Presidente, se manifiesta en todo tipo de ámbitos. Es por eso que Escazú es urgente y ¿sabe por qué, Presidente? Porque estas desigualdades e inequidades en cuanto al acceso a la información, a la justicia, a la participación pública ambiental, que hoy con esta aprobación intentamos atenuar o remediar, tienen consecuencias gravísimas y muchas veces son irreversibles. gravísimas y irreversibles en qué, Presidente, en la calidad de vida de ciertos sectores históricamente invisibilizados y en la preservación, si se quiere, de sus modos de vida tradicionales. Como le decía, Escazú nos interpela, nos interpela a dejar de cuestionar el vínculo entre las actividades humanas y el impacto en los ecosistemas. Este engranaje, Presidente, es real y como tal, debemos poder diseñar esas herramientas adecuadas para que de forma informada y con participación de las comunidades locales, los gobiernos, se puedan priorizar y promover aquellas actividades sustentables que no pongan en peligro los ecosistemas y los servicios que nos prestan para nuestra vida y nuestro desarrollo. Y la verdad que este ejercicio, Presidente, nos va a permitir en el mediano y en el largo plazo conocer mejor las características socioambientales de nuestro territorio y poder tener verdaderos planes de desarrollo sostenible. Y es en este sentido que quiero destacar que considero la aprobación de este acuerdo, así como otras leyes que son necesarias en materia ambiental y que estamos comenzando a debatir en esta Cámara de Diputados, son también parte de una agenda de desarrollo sostenible y de recuperación económica verde. Este tipo de instrumentos, el acuerdo de Escazú, son los que nos permitirán tener seguridad jurídica, previsibilidad a través de información precisa y reglas de juego claras para las actividades productivas en nuestro país para que se puedan desarrollar sin comprometer lo que es la disponibilidad de nuestros bienes comunes para el goce y uso por parte de las generaciones futuras. Me gustaría también, Presidente, y con esto voy a ir cerrando, resaltar especialmente también de este acuerdo la gran novedad que introduce, que tiene que ver con la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y que tiene que ver con su compromiso con el cuidado y la defensa del ambiente, con la exposición que muchas veces tienen a los conflictos de intereses del mundo actual y que han sido muchas veces causas de que ellos hayan sufrido y sigan padeciendo actualmente ataques a su vida, a la integridad física y por lo que es urgente que los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos incorporen normas específicas para que los protejamos y para que los podamos defender. Sin ir más lejos, la organización Global Witness, señor Presidente, concluyó en un informe publicado el año pasado que América Latina era la región más peligrosa del mundo para los defensores y las defensoras del ambiente, concentrando más de la mitad de esos asesinatos a nivel mundial. Y es en este sentido que el tratado de Escazú que hoy estamos ratificando obliga a todos los estados que lo firmamos a concretar específicamente medidas adecuadas y efectivas para que podamos reconocer, proteger, promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y por supuesto incluido el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de opinión, de expresión, el derecho a la reunión y asociación pacíficas y el derecho a circular libremente. No solamente, señor Presidente, y lo dijeron también acá, estamos ante un tratado ambiental, sino que estamos y nos encontramos frente a un tratado de derechos humanos y de democracia ambiental y este es un tratado que contempla ambas perspectivas y lo recorre de manera complementaria y de integralidad. Hoy, por supuesto, y me sumo a lo que han dicho muchos colegas, estamos dando un paso importante y espero, señor Presidente, que la aprobación del acuerdo de Escazú por parte de este Congreso le siga, como ha dicho el diputado Mena, un pronto depósito del instrumento de ratificación por parte de la Argentina, convirtiendo a nuestro país en el décimo país y que ojalá lleguemos al décimo primer país para después también que vuelva a este Congreso para darle jerarquía constitucional. Señor Presidente, Escazú es urgente, Escazú es ahora, es un punto de partida, como bien le decía, para una agenda de desarrollo sostenible y recuperación económica verde y una nueva gobernanza ambiental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Maximiliano Ferraro. ¡Gracias! ¡Gracias!